Hola mi gente linda, desde el hermoso y populoso distrito de San Juan de Urigancho les presento pues la plaza de armas de Campoy Sili Campoy, una de las organizaciones más grandes de San Juan de Urigancho está caminando lo que es a la zona de Huachipa y más o menos corre paralela a lo que es el río Rímath, el malecón del río Rímath a la avenida Malecón Checa esta avenida y río pues que se va hasta o mejor dicho limita con el otro distrito de San Juan de Urigancho, Chosica todos lo conocen como Chosica pero pues Campoy, Campoy Sili es una organización muy enorme limita con Mangomarca con el río Rímath, como dije hace un rato también con Zárate y por el otro lado un Huachipa esta es la plaza de armas, muy representativa y pues un fin de semana muy tranquilo, chévere que poco a poco la gente con familia sale a pues a despejar un rato yo voy a Zárate y pues quería un rato conocer esta plaza ya que en el mapa se aparece plaza de armas y me parece muy representativo ya que San Juan de Urigancho es un distrito muy grande tiene organizaciones tan grandes que podrían ser llamadas prácticamente distritos independientes si si decidieran independizarse pero pues cada cada zona inclusive tiene su plaza de armas como ven acá pues Campoy y su plaza de armas y este es esta para que se den una idea esta altura de la avenida C y camino a lo que es al famoso estadio Huanca donde se realiza muchas actividades tanto culturales como deportivas como la famosa Copa Perú acá lo que es se realiza en los las etapas regionales la etapa distrital y pues esperemos que todo todas las actividades que siempre se realizaban pues vuelvan con fuerza allá está una especie de águara muy bonita wow mucho calor hoy día para ser un día de invierno eso es lo que me sorprende de esta zona que de San Juan de Urigancho que prácticamente está como no sé para lo que es Chosica ya en Huachipa ya se siente un poco de calor ya inclusive en Huachipa Ñaña Morón La Pongo lo que es la zona colindante a Campoy ya hay clubes campestres por cierto donde pues la gente los fines de semana sale a pasear en familia sale a disfrutar de rico potaje y del calor que muchas veces nos es verso en Lima la gris porque sinceramente Lima mucho frío y acá se siente ya un poco catorcito es algo muy curioso estando prácticamente a sólo unos cuantos minutos en en transporte público increíble estas son las cosas locas que hay que recalcar en Lima y pues miren esa clarita de madera muy hermosa todo ahí hay tres astas para irse a las banderas cuando en ceremonias oficiales pues realiza la municipalidad para llegar acá tienes que tomar en líneas 42 a 31 o en la 8 transporte público casi todo el día y pues volviendo no siendo y de ahí te puedes ir a como recalqué hace un poco puedes irte a Huachipa ahí a disfrutar un menú campestre por allá está la línea Priallé allá también se encuentra lo que es el río Rimac y el resagorio se da para ella esa parte pertenece al Agustino bueno pues gente linda si les hagan pues dale like dale a un nuevo video y sobre todo sugerirte por causa hablamos